Conmigo quiere cerrar, Roja, la junto a Paco Quedad Conmigo quiere cerrar, Roja, la, Roja, la, largo Cerca Paco Quedad Roja Oye mami, te voy a decir algo Y quiero que me escuches Para mí tú eres única Fuera de lo normal Ella no es normal, es una animal, como rebota el culo, parece que juega a basquetbol, irresistible after all, siempre llama la atención, súbete a mi carro mami que vamos a dar el rol, quiere que todos en el lugar volteen a verla, cuando se pone a bailar ella como una estrella, mi mujer más bella, yo no soy un playa, yo seré tu bestia baby, serás mi doncella y lo que quiera que lo pida, ahorita me lo surto, ese flow es anormal, es de película y te invurto en el culo robusto, las tetas al gusto, perreo de inframundo, hasta me va a sacar un susto, lo que quiera que lo pida, ahorita me lo surto, ese flow es anormal, es de película y te invurto en el culo robusto, las tetas al gusto, perreo de inframundo, hasta me va a sacar un susto Ella no es normal, es una animal, como rebota el culo, parece que juega basquetbol, irresistible after all, siempre llama la atención, súbete a mi carro mami que vamos a dar el rol, quiere que todos en el lugar volteen a verla, cuando se pone a bailar ella como una estrella, mi mujer más bella, yo no soy un playa, yo seré tu bestia baby, serás mi doncella y bla, 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 ella no es normal, bla, 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 ella no es normal, bla, 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 bla. Somos rebeldes Conmigo quiere perrear, bla bla bla, se acerca pa' coquetear, se acerca pa' coquetear Ella no es normal, no le gusta eso, le gusta fumar y darle al perreo Sabe muy bien como guardar un secreto, ella quiere dominar, ese es su puesto Ella no es normal, no le gusta eso, le gusta fumar y darle al perreo Sabe muy bien como guardar un secreto, ella quiere dominar, ese es su puesto Ella no es normal, es un animal, como rebota el culo Parece que juega a basquetbol, irresistible after all, siempre llama la atención Súbete a mi carro mami que vamos a dar el rol Quiere que todos en el lugar volvien a verla, cuando se pone a bailar ella como una estrella No hay mujer más bella, yo no soy un playa, yo seré tu bestia baby, serás mi doncella Y pero lo que quiera que lo pida, ahorita me lo surto, ese flow es anormal, es de película y te invurto En el culo robusto, las tetas al gusto, perreo de inframundo, hasta me va a sacar un susto Lo que quiera que lo pida, ahorita me lo surto, ese flow es anormal, es de película y te invurto En el culo robusto, tetas al gusto, perreo inframundo, lo pago, lo ajusto Ella no es normal, es un animal, como rebota el culo A veces que juega a basquetbol y resistirle a terror, siempre llama la atención Súbete a mi carro mami que vamos a dar el rol, quiere que todos en el lugar volvien a verla Cuando se pone a bailar ella como una estrella, mi mujer más bella, yo no soy un playa Yo seré tu bestia baby, serás mi doncella Y bla, 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 ella no es normal Bla, 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 ella no es normal 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 Ella no es normal